¡Buenos a todos los cabrones y cabronas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, vamos a jugar con una partida con Lee Sin Lee Sin Jungla Ya sabéis que es mi campeón preferido Uy, si le llego a dar otra Bueno, vamos al red, nos enfrentamos contra una Sejuani Vamos a ver si la podemos cazar en el blue Y la matamos Bienvenidos a la nieta del invocador Bueno, aquí podemos ir a hacer el control de una Vamos, vamos Vamos, vamos ¿Dónde se me necesita? No pierdas ni un momento Domínate a ti mismo Domina al enemigo Vamos Dejamos Hace lo que debemos Perfecto, ¿eh? Vamos a coger la Q, la E Busca tu centro Lograré la expiación No pierdas ni un momento Pues vale Vámonos a nuestro azul Ya que a lo mejor no lo ha quitado No, no, no lo ha quitado Perfecto Perfecto No pierdas ni un Efix No hay un B, no hay ciencia No hay ciencia Pues nos vamos Alguien Vamos a gankear aquí Que quiero estar aquí Para matarla Ahora que tengo el smite Hacemos lo que debemos A ver, me parece que me ha visto ya Vamos a subir al 4 Hacemos lo que debemos Donde se me necesita Que fuerte Bueno, acá está el flash Quiero matarla, coño Lograré la expiación Pasos sigilosos Bueno, puede que esté aquí Ya sé, Juani Sí, ahí está No pierdes ni un momento Hacemos la puta, tío Domínate a ti mismo Domina al enemigo Pero ven aquí, coño Lograré la expiación No, no, no Esta ciri me parece que no se entera un poquito No se entera un poquito Cuando he ido a gankear no he estado ahí pendiente Mal rollo Mal rollo Coño Pero como puede ser que ya sea nivel 6, tío Me cago en Dios No pierdas ni un momento Hacemos lo que queremos ¿Dónde se me necesita? Pasos sigilosos No tengo nivel 6 Me cago en la madre que me parió No pierdas ni un momento Me cago en la madre que me parió Y me cago en la madre que me parió No pierdas ni un momento No pierdas ni un momento No pierdas ni un momento Y me cago en la madre que me parió Voy a subir al 6 porque si no... Voy a subir al 6. 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 Voy a subir al 6.